El bastón de Esculapio es el símbolo de la profesión médica. Según cuenta la leyenda, Esculapio estaba asistiendo a Glauco, quien cayó mortalmente herido por un rayo. Apareció en la habitación una serpiente y Esculapio la mató con su bastón. Otra serpiente entró y revivió a la primera, metiéndole unas hierbas en la boca. Con estas mismas hierbas, se dice que Esculapio logró resucitar a Glauco. Desde entonces, Esculapio curó y resucitó a muchos hombres, mientras anduvo mucho tiempo por todas las ciudades griegas, ayudado por un báculo sobre el cual se enrollaba la serpiente.